Uy. ¿Vas a hacerte la ventana de gente? Claro. ¿Alguien mataron de Spongebob? Eso parece. ¡Marica! Te salió un caballo ahí, huevos. Sí, eso es. Pero yo no la quise matar. Ese te entra mal parido, pero bueno. Marta. Muy buena. Hay una mierda de estas para que no lo malgastes. Vale. Hijo de puta. Te salvó. Ahí está. Está bien piñado. Eso. ¿Muerto también? ¿Mataste a ese sí? Sí. Hay otro piro ahí dentro también. Dentro de esa habitación. ¿A la derecha o a la izquierda mía? No, no estoy seguro. Ya lo vi detrás de la bomba, güey. Me destruyó, me destruyó el dron y... Último miembro de los enemigos vivo. ¿Mataste a mi amigo, hijo de perra? Ya, ya, ya. Defensores neutrales. Pero por favor. Listo, Gring. Empezamos bien. Empezamos pisando fuerte. Pisando fuerte. Pisando fuerte. Soltan fuerte sus miradas. Elegantes y espiradas. Lo mejor son tus mamadas. Uy. Ya ronroneaste? Yo di la vuelta del bomb. Sí, sí. Ya ronroneo yo. A ver qué pasa. Hay alguien en la puerta, güey. Hay alguien en la puerta aquí. Está apuntando a la ventana. Ah, pero porque estamos aquí, Gring. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Encara el tronroneo. Esperad que mi dron estaba lento. Tú no sabes como huele. Huele más. Huele, 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 huele. No hay nadie, Gring. Entra, 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 güey. Ah, bueno, porque... Ya, ya, Gring, dale. ¡Marica, full! ¡Fuertas! ¿Qué? WTF? Ah no, no mate a nadie ¡PUSTA! ¡Ay! ¡Solo queda un agente del equipo obligado! ¡Uff! Bueno, todo bueno en la entrada pero mal distribuido mal a la salida ¿Con un par, con un par, compañero? Ah, la cámara ¿Está dentro? ¡Uff! Los aliados han muerto en el combate Es una cámara pinnándola ahí todo el tiempo ¡Viene ese potrero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, compañeros! ¡Cargo munición! ¡Marica! ¡Marica! ¡Me he quedado un golpe! ¡Hijo de puta! ¡El compañero está por allá caído! ¿Qué hago? Vuelvelo ¿Qué haces, estúpido? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Muy buena! ¡Voy a romper acá! ¡La puerta! ¡Muy buena! ¡Voy a romper acá! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡No era colar el caballo, gringui! ¡Muy bien! ¡Concéntrate! ¡Que llevas una kill! ¡Que llevas una kill! ¡Se hunting! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Colocando carga de cuchilla! Muy bien por arriba, me parece Puta madre Ay me vieron con un hijo de puta Me hicieron muy bien Entonces hay que decirlo Hasta que me cazaron Por arriba hacia el sur Sureste Que me acuerdo Me vieron Se puede parce Están cuatro contra cuatro Les miro camaritas Muy bien a hacerlo Muy bien compañero Uy buenísima compañero También Ni idea donde se lo da Play también Play también cerdo Marica pero es que no puedo Tengo que volver a punto Vuelve a punto Vuelve a punto Vuelve a punto Rápido Ush Me mataron los dos Wow Uff Ah no Ah no si Se mataron los dos Muy bien pero No todos son tan buenos Vendedores como No se sabe ni siquiera Ser un vendedor No se sabe ni siquiera Conoce el producto No está vendiendo Contestó tarde Me pide foto del producto Que pide marica Más de nociones Está como el otro día Una nena que le preguntó Por unos fotífonos Y dijo Tengo pero sin micrófono Y yo Ok no hay problema Y solo le mando las fotos Y ya Y le da fotos y los precios Y yo Bueno está bien Muchas gracias señorita Me gusta el tacto Me gusta el tacto masculino Me gusta el tacto femenino ¿Quién masculino o no? No lo he probado Ah Ah Lo voy Oye que si Marica no No voy a salir Ya está muy tarde No ¿Cuál gallina? Uy ¿Qué de dónde me dio? Tiro ¿Qué de dónde me dio? ¿Qué te dieron grigui? Me dio un tiro Güey Me dio un compañero Puede ser Me encantan vuestras cámaras Queda un enemigo Lol Ay Joder No lo mate Media vida No madre Carita Al oeste Todo arriba Bien El scorch lo tiene Mare Vamos gringui Primera partida Primer videito Que se sube Esto queda para video Voco Está Bip bi Aquí como para No perd asustar La costumbre Ja 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 Ne No 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 No